Mexicano informado considera que el cierre de la refinería en Cadereyta y en Madero, Tamaulipas, es una ocurrencia. Corre video. Cerrar o declarar cerrar la refinería de Cadereyta, ingeniero Héctor Lara, Sosa, se me hace una total irresponsabilidad o una ocurrencia más. En la ciudad de Cadereyta hay 120.000 habitantes, 60% de la población está económicamente activa, pero 20% de los estudiantes están basando su futuro en áreas de petroquímica, química o industria metalmecánica. Cancelar el futuro de esos jóvenes es irresponsable. Puede ser un pequeño análisis simple para demostrar cómo la refinería no es 100% responsable de la contaminación en el área metropolitana de la ciudad de Cadereyta. Las fuentes de emisiones se catalogan en fuentes de emisiones fijas y fuentes de emisiones móviles. Las fuentes de emisiones fijas son las chimeneas, que en la refinería hay aproximadamente 80 chimeneas, y las fuentes de emisiones móviles son los vehículos automotor, camionones, trailers, carros. Si hacemos una pequeña analogía de área de fuentes de emisiones fijas contra área de fuentes de emisiones móviles, considerando que en la refinería de Cadereyta hay aproximadamente 80 fuentes de emisiones fijas, que tienen un diámetro de 1.5 metros, aplicando la fórmula del área pi por radio cuadrado, nos da que cada chimenea de la refinería tiene 1.76 metros de emisiones. Multiplicado por 80 chimeneas nos da 140 metros cuadrados de fuentes de emisiones fijas. Si lo comparamos con las fuentes de emisiones móviles, que obviamente el sistema de escape es lo que produce la contaminación, el moffle, que mide aproximadamente 2 pulgadas, o sea 5 centímetros, pero también le podemos aplicar la misma fórmula para sacar el área. El área nos da un área de metros cuadrados de .00810733. Pero, multiplicado por el número de vehículos circulando en la ciudad de Monterrey, se nos incrementa el número a 19.457 metros cuadrados. O sea, 140 metros cuadrados del área de fuentes de emisiones fijas contra 19.457 metros cuadrados de fuentes de emisiones móviles. El área de emisiones de la refinería de Cadereyta no representa ni siquiera el 1% de fuentes de emisiones contaminantes para el área de la ciudad de Monterrey. Además, la refinería de Cadereyta, además de proporcionar fuente de trabajo a todas esas familias, la familia petrolera en México es de un millón de personas. La refinería de Cadereyta surte de combustibles y productos petroquímicos como derivados para la industria a el estado de Nuevo León, el estado de Coahuila, el estado de Chihuahua, el norte de Tamaulipas, el estado de Durango y el norte de San Luis Potosí. El sur de Tamaulipas lo surte la refinería Madero y el sur de San Luis Potosí la refinería de Salamanca. Por lo tanto, es irresponsable, irresponsable cerrar esa fuente de trabajo porque tendríamos que importar una tremenda, tremenda cantidad de combustibles y productos químicos de Estados Unidos. Los petroleros texanos se están frotando las manos, se están frotando las manos y están pensando, están pensando en que van a surtir de gasolina y combustible a México. Con pipas, la gasolina, el combustible que viene a Monterrey de la refinería de Cadereyta viene con un ducto de 18 pulgadas, no se utilizan pipas. Por lo tanto, repito, es una total irresponsabilidad. Ya basta del embriguismo, ya basta del saqueo. México no puede depender de países extranjeros en su soberanía energética. El petróleo no está a la venta, nuestros recursos naturales no están a la venta, el litio no está a la venta, la energía eléctrica no está a la venta. No son gelatinas para ponerlo a la venta. No podemos depender de países extranjeros para tener nuestra soberanía energética. Yo soy Gustavo Morton, presidente de la Asociación Empresarios por la Cuarta Transformación. En defensa de la economía de todas esas pequeñas y medianas empresas que dependen de la fuente de trabajo de la refinería de Cadereyta. Repito, vamos a estar haciendo análisis simples, entendibles para la población y demostrando con hechos, no con ocurrencias, de que la refinería, ingeniero Héctor Lárez Sosa, no ingeniero Héctor Lárez Sosa, esa no existe, ingeniero Héctor Lárez Sosa, que fue un excelente petrolero y en honor a él se nombró la refinería de Cadereyta. Muchísimas gracias. No dio lugar a especulación. Quiere decir que prepárense. Toco Maderas llega a ganar. En los primeros seis meses va a cerrar esas dos refinerías. Pero no es cerrar las refinerías como cerrar una planta en algún corredor industrial de una ciudad. Vas a afectar toda la economía. Ya lo dije. A las personas que cortan el pelo, a los que venden el puestito de la calle, todos los restaurantes, hospitales que viven de la actividad petrolera. Es algo que no se entiende. Es como, por dar un ejemplo, Cancún, la industria turística. No nada más es cerrar los hoteles. Vas a cerrar todo. O sea, la gente que les corta el pelo, los que les proveen de suministros para cocinar en los hoteles. Muchísimas cosas. Los que cortan el pasto. Todo, todo, todo. Lo de control de plagas. O sea, para que me entiendas. O sea, cuando tú desbaratas una industria, la que sea, en este caso la petrolera, dice ella, no se preocupen. No se van a quedar sin empleo. No. Es que así se comienza el desmantelamiento. Fue lo mismo que pasó en los ochentas, cuando, como bien dice Obrador, comenzó el neoliberalismo. Le dijo a los empleados públicos de las plantas, no se preocupen. No van a perder su empleo. Y como fue, no perdieron el empleo, pero se cambió la industria de pública a privada. Y el ambiente laboral cambió terriblemente porque los privados, pues, no te dan tantas prestaciones como la industria pública. Y eso es lo que está pasando con Pemex. Así se comienza. La señora X comenzaría desmantelando Cadereyta y Ciudad Madero, Tamaulipas. Y si ganan Tocomadera en el 30, otro conservador terminaría de desmantelar las otras cuatro refinerías, hasta dejarnos solamente con dos bocas. Así se comienza. Es un ciclo que se está repitiendo. Los conservadores quieren volver para volver a regalar lo que tanto nos costó recuperar. Dime tú qué opinas. Hasta luego.